Aquí arranca un nuevo Alemania en autocaravana. Bueno, aquí estamos llegando a Munich. Este fin de semana vamos a trabajar aquí. No nos hemos quedado esta noche anterior a dormir porque la distancia no merecía la pena. Teníamos un horario muy llevadero. Nos hubiese gustado que hubieseis visto donde suben. Entonces aquí esto es una fiesta latina donde todos son remolques o carpas de distintos países. Hay gente de Uruguay y hay gente de Chile, gente de Perú, gente de Colombia. Nosotros representando a España. ¡Viva España! Y entonces vamos a estar aquí tres días. Nos vamos a quedar a dormir dentro del recinto. Es algo que ya venimos haciendo varios años, esta fiesta histórica para nosotros. La victoria del COVID, pues nada, es un poco extraño porque antes era entrada libre y la llegada era masiva de latinos y españoles de Munich y de los alrededores. Ahora mismo, pues hay que pagar una entrada y hay un límite de aforo porque son 500 personas. Están cuatro horas, salen, limpian todo el recinto y entra una segunda tanda. Hay música en vivo, música folclórica, hay también apartado de artesanías que trataremos de grabaros para que veáis. Y bueno, en general es un momento que para nosotros es muy agradable porque puedes hablar en español todo el tiempo. Bueno, se hace dos veces al año, luego en Navidad lo repiten y también tiene mucho éxito. Así es que, bueno, pues vamos a reencontrarnos en parte con gente que ya conocemos y a tratar de disfrutar. Bueno, ahora después seguimos. Vamos llegando al sitio. Estrada triunfal. Es una milla. La prisión donde llegan todos los asesinos y todo eso está aquí también. Es dramático. Ah, sí, es verdad, es una prisión común, es para gente desde alta seguridad. So, vamos a ver donde es implementar. Vamos. Vamos. y el motor se encuentra en la derecha. fáciles y verte haciendo hueco. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Como una cabra. Lo logramos. Estamos desplegándoles. Sí. Porque nos vamos después a ustedes. Ah, ¿só? Pero como decía a las dos... Allá no, está bien. Ok. Hola. Hola. Todo bien. Ya me había asustado. ¿Puedes o no? Si no, abrimos. ¿Cómo? No puedes entrar aquí, porque tú vas a estar... Hola. Hola. Hemos cambiado todo. Ok, ¿puedes entrar con el carro allí? ¿Puedes entrar aquí? Sí. Sí, sí, claro. ¿Chula? Sí. Están hasta aquí. En esa esquina. Quizás tiene más sentido y entonces al revés. Como al revés, muchachos. Perfecto. No, no, no. Desenganchamos y ya está. Desenganchamos y ya está. No, no. No se echa con esto atrás, ¿no? Ok. Si no, lo tenemos que hacer a mano. Sí, o sea, porque yo... Dejas el coche aquí y lo hacemos a mano. Sí, no hay problema. Sí, porque yo sinceramente... Deja el coche. Ya me he hecho... No sé. Maniobrar con esto, en un espacio tan corto, en marcha atrás... Es descomunal. A mano, en un zarpazo, al sitio. Aquí tenemos a Muñeca en su casita, descansando mientras nosotros trabajamos. Allí está el churrero mayor. Nosotros trabajamos. Y Muñeca de Camping. Mira a ver si me preparan unos churritos para amanecer. Sí, ahorita nos preparo. Música ites Música Gracias por ver el video. 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 Oh, ok, ok, lo acepto. Quiero ver. Cuatro veinte. ¿Cómo? Cuatro veinte. ¿Tengo que calentar las cosas? Ya me quitaron el marido, por favor. Aquella me la tiene aplicada, eh. Diciéndome que te tienes que ir con ella. Aquí está Churrerito haciendo masa. Ya tenemos un poquito de chocolate. No sabemos cuánta gente va a llegar. Y mis amigos, ¿cómo estás? Aquí estamos. ¿Cómo les ha ido ahora? Mira. Sí. 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 Y esté todo bien. Sí, gracias a ti. Esperando que nos va bien. Hay que aprovechar. Pues sí. Voy a ver un plato. Ok. Me tiene estresada, Carolina. Estresada. ¿Por qué, chica? No puedo ponerles en paraculia. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mi vida. ¿Ya me cambió ya? ¿Qué cambió? Yo que vivía. Soy su novia. Hace mucho tiempo. Bueno, pero... Comprende la situación. Échele bola, amiga. Pero lógico. Si me lo llevaron a casa. Es mi cumpleaños. Me quedas aquí a mirar en el carro. Me lo llevo al solo. Bueno. Vivimos conmigo. ¡Opa! ¿La cama es grande o qué? La cama es... Es doble, doble plaza. Cosa que vamos los dos ahí. Hagamos... Hagamos mierda. Y aquí tenemos el aceite calentándose. De aquí salgo divorciada. De esta fiesta salgo con el divorcio en las manos. De esta fiesta salgo con el divorcio de los dos. De esta fiesta salgo. Y en nuestros días salgo. ¿La cama es muy importante que el divorcio de los dos. Tengo que ver ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, en serio. No, no. No se me muestra. No, no. No, no, no. Ya está listo el futuro todavía a ver cómo nos han salido a ver si esta es la receta original de don jose argente llorenz del año 1928 o es un simulacro voy a ser sincero no espero que lo haga yo pero están para mojar chocolate y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 canal en el extranjero, pero de eso os hablamos en un próximo vídeo. Bueno, un besito, un abrazo y gracias por seguirnos. Hasta pronto.